¿Qué cargo tiene en la Junta de Acción? Felicitaciones. ¿Qué tiene usted para contarnos a Jaco lo que es el territorio de esas personas que han vivido? En la Junta de Parque VTU se ha lanzado un proceso para censar a las personas en el CISBEN. También hemos creado, estamos trabajando en un proyecto para beneficiar a las 100 mujeres de la comunidad en capacitaciones de emprendimiento para que ellas puedan desarrollar sus ideas y así avanzar. ¿Qué bueno? Felicitaciones. ¿Ustedes sabían, mi lideresa, felicitaciones nuevamente? ¿Ustedes sabían que hay una nueva ley que es la 2166 de 2021? ¿Ustedes cómo van a poner esa ley? ¿La están leyendo? ¿La conocen? ¿Ustedes tienen una nueva ley para la Fundación? Sí, tenemos conocimiento de ella y la Fundación de Acción 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 de Acción. Si, ¿comunidad o algo que quiere decirme para toda la comunidad que nos mira hoy en Jaco lo que viene en el CISBEN? Invitamos a toda la comunidad a participar en los proyectos sociales de acá abajo, que ayuden, colaboren a toda la Junta para sacar adelante nuestra comunidad en el CISBEN. Muy bien, muchas gracias por ceder nuestra entrevista. Esto es Jaco lo que viene en el CISBEN. No se olviden seguirnos en Facebook y en Youtube. Gracias. Gracias. Gracias.